O sea, que el señor Pedro Pablo Kuczynski es un hombre mayor, sí, que tiene problemas de salud propios en los hombres de su edad o las personas de su edad, por supuesto que sí, pero que el señor Pedro Pablo Kuczynski es una víctima, que el señor Pedro Pablo Kuczynski es inocente, por Dios, el señor Pedro Pablo Kuczynski merece ser castigado severamente y merece ser sentenciado. Luego se discutirá si por su edad, por condiciones de salud, cuáles deberían ser los procedimientos que se usen para que cumpla con sus obligaciones y con el castigo que la justicia le imponga. Pero no me vengan con la historia que el señor es inocente o que el señor es una víctima. Insisto porque es una desvergüenza que se pretenda decir eso.